Música Hola hola que tal chicos, bueno aquí estamos con otro video de fruteando 4 de 5 Aquí está mini dale que fue la de la ultima vez Simplemente siguen 118%, no le he dado ni una fruta, aquí están todas las frutas que he juntado La verdad creo que ha bajado mucho el drop de frutas este último tiempo No sé por qué, pero en Dungeon no me la están, antes me daban de a 5 a 6 y ahora me dan de a 2 Y es como que estoy intentando ahí como intentando sacar pero me cuesta cada vez más Incluso me sale más HBU, no sé qué onda Pero bueno, así que por ejemplo estos 5 los saqué esta semana Nada que ver, antes era imposible sacar un HBU casi Saqué 5 esta semana y no pude sacar tantas frutas, es una locura Y tampoco pude sacar tantas datas irónicamente Así que, no sé, cuestión, vamos a frutear Bueno, allá vamos ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahí terminamos Quedó de vuelta al 118% Como pudieron la secuencia subir dos veces a 122% creo Una vez a 121% y como 3 veces a 120% La edad principal es que quede 123% o más Como no lo logramos, bueno, eso es otra cosa Vamos a tener que juntar aún más frutas para él Por lo visto es un Digimon que sea fácil de subir a 123% Recuerden que en los anteriores he hecho videos en los que he fruteado y me han salido alrededor de 3 o 4 Digimons En 200 frutas aproximadamente Y la verdad que este se comió un ciento y pico de frutas y no se ha inmutado del 122% Bueno, si sigue así, no sé, me parece que voy a tener que reconsiderar cambiar de Digimon Pero bueno, esperemos que esto siga así Que no siga así, perdón Que no siga así Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si el video les haya gustado denle me gusta, compartan y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Muchos me han preguntado un par de cosas como que estoy haciendo últimamente Porque no subo muchos videos Bueno, estoy subiendo algunos videos más que nada Pero porque estoy jugando mucho LOL Estoy intentando salir de plata Ya estoy a punto ahí como que estoy a punto de salir de LOL Estoy peleando con todo para salir de LOL Tengo que darle un agradecimiento especial a Daigo A Daigo, ¿por qué? ¿Por qué a Daigo? Porque él me regaló mi skin de Blitzcrank Estoy muy contento, muy contento Daigo apareció así, me dijo que bueno te voy a regalar yo la skin Y yo le dije no, no era necesario Y me dijo no, 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 si te la voy a regalar Y me la regaló y bueno Así que bueno, muchas gracias Muchas gracias a pesar de que no era pedido La verdad que no, no, no es Esto también quiero aclarar con los chicos No es necesario que me regalen nada ni nada Yo hago esto para ayudar, para divertirme Para que ustedes se diviertan también Espero que lo sepan Me agrada mucho que me quieran y que me quieran regalar con vos y todos Pero realmente lo hago de todo a precio Y le agradezco muchísimo a todo lo que uso Y bueno, principalmente gracias a Daigo por su cajita Y por mi skin de Blitzcrank Nos vemos chicos Hasta luego Si el video te gustó por favor suscríbete Y dale me gusta También puedes dejar tu comentario si hay algo que no entendiste También puedes seguirme en Facebook Y aquí tienes otros videos para que te sigas divirtiendo Viéndome jugar Yo soy Gilgayneutra y muchas gracias por ver Hasta luego